Tu amor de noche Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor La noche me hacía el volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño nuestro ayer Y cuando me llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hacía el volver Enloquecer En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hacía el volver La noche me hacía el volver Lo que...